...sobre lo que has consumido. Se divide entre un factor, ¿ya? Y eso es el pago mínimo que tú tienes que hacer. Entonces es básicamente lo mismo. Sí, es básicamente. No hay una penalidad porque a veces, ¿no? Eso es un miedo también. Pagando el pago mínimo, que ahora va a ser quizá un poquito más que antes, pero más ordenado que antes, pagando el pago mínimo, no caes en morosidad. O sea, si tú pagas el pago mínimo... No caes en morosidad, no te vas a meter a Infocor, no vas a ser un mal usuario y tal, pero no estás pagando la deuda. Estás pagando... Para salir de la deuda hay que pagar un poco más del pago mínimo. Exactamente. ¿Verdad? Lo ideal, y ahora viene la recomendación acá para todos los televidentes, el pago mínimo es, digamos, una salida para que la gente pueda, digamos, en ese momento solventar el pago de la tarjeta sin caer en morosidad. Sin embargo, lo que se recomienda siempre, y siempre la supervivencia ha recomendado, es, pague usted más del pago mínimo. Si no puede pagar toda la cuota o todo el monto mensual, pague una cantidad cercana. Ya. Pague una cantidad cercana, porque si no, los intereses muchas veces son intereses altos, que pueden ir generando una cierta carga en el futuro. Bueno. Entonces, eso es un poco, el mensaje es eso. Claro. Simplemente, señores televidentes, para todos, este sistema del pago mínimo los va a beneficiar. Lo va a beneficiar ya en adelante, pero paguen ustedes más del pago mínimo. Claro. Eso es, digamos que, oye, la verdad detrás del misterio. Sí, porque... Está claro. No, si tú, finalmente, si tu capital de deuda es mil soles, por decirlo, o 500 soles, y tu pago mínimo es de 50 soles, y tú todos los meses pagas 50 soles, no vas a caer en morosidad, vas a ser sujeto a nuevos préstamos. Cliente normal, claro. Cliente normal, pero esa deuda no se va a adelgazar. Así es. Va a seguir existiendo. Así es. La idea para nivelarte con la deuda es que cada mes cumplas con el mínimo, que son los intereses que cargan la deuda, más, un poquito más, y vas comiéndote la deuda contraída. Ahora, lo ideal es que pagues el todo. Claro. Si consumes mil, pagues tus mil. Exacto. Y si no pagas intereses, estás al día. Lo que pasa es que igual sí te va a recargar el interés, porque, y eso es de lo que iba, si a uno le pagan su sueldo, por ejemplo, X fecha del mes, pero no puedes, obviamente no tienes el dinero, el efectivo para hacer esa compra y aplicas la tarjeta de crédito, el próximo mes que ya, digamos, recibes tu sueldo y lo puedes pagar, así puedas pagar el todo, ya igual viene con todos los intereses de la tarjeta. Bueno, por eso, tienes que ver bien en qué momento te hacen el corte, también el corte, que es el corte de la tarjeta, que es una fecha determinada, que calce un poco con la fecha de tu pago. Es bueno averiguar eso. ¿Y se puede cambiar? ¿De repente cambias de trabajo y cambia tu fecha de pago? Yo creo que sí, me parece que sí. Bueno, las entidades tienen una fecha de corte determinada que es masiva, pero yo creo que quizás conversando se pueda. La idea es siempre calzar la fecha, lo que le llaman la fecha de corte. La fecha de corte es que a partir de ahí en adelante empieza a cargar intereses y tal. Y anterior es que... No, la fecha de corte es que a partir de ahí en adelante, lo que consumes en adelante te cargan en el mes subsiguiente. Subsiguiente interesa eso a la deuda. Sino que hay una fecha de corte que es eso y hay una fecha de vencimiento. Entonces yo quería aclarar ahora, la fecha de vencimiento de tu cuota tiene que ser posterior a tu fecha de pago de tu remuneración para que puedas pagar la tarjeta. Claro. O sea, no puede ser... Esa es la idea, claro. Pero hay mucha gente que no sabe eso, por eso es importante aclararlo, ¿no? Estos pequeños trucos, ¿no? Y el plástico hay que tenerlo ahí guardadito bajo el colchón para una emergencia, ¿no? Uno nunca está libre, ¿no? Una emergencia médica o una emergencia de escolaridad para nuestros hijos o lo que sea. O si no, hay que utilizar lo que se dispone. Siempre con mesura. Así es. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Daniel, muy claro. Nosotros más bien, ¿no? En casa. Nosotros hemos salvado varias dudas que teníamos y que estoy seguro que nosotros las trasladamos porque sentimos como aquel que está en casa viéndonos, ¿no? Así es. Esa es nuestra labor. Así es. Vamos a un corte y regresamos con un tema muy importante, Cecilia. Así es, como también sentimos y nos identificamos con la preocupación que está generando este virus conocido como el H1N1. Queremos saber en qué consiste, cómo cuidarnos, cómo protegernos, que realmente, cómo actúa la vacuna. En fin, tantos consejos. Y qué tan preparados estamos a nivel clínico, a nivel hospitalario, para poder luchar contra esta suerte de gripe repotenciadísima. Sí, y además, bueno, también pensando en las poblaciones más vulnerables como son los adultos mayores y los niños pequeñitos. Y los niños, ¿no? Que son los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Así es. Así es. Nos vamos a un corte entonces y regresamos con esto. No te muevas, ya venimos.